Pero la verdad es que esta ley es básicamente el paso más firme que considero hasta ahora ha dado el gobierno de Daniel Ortega hacia las realidades de Cuba y Venezuela, donde prácticamente no hay prensa libre, donde el ejercicio periodístico es bajo la clandestinidad, porque en realidad no hay forma de poder hacer periodismo bajo las condiciones que ellos están planteando en estas nuevas legislaciones que están proponiendo. Hay mucha discrecionalidad en los conceptos y también se está dejando que todo lo que se refiere a especificar estos conceptos lo haga el Ministerio de Gobernación y lo haga agentes de propaganda del gobierno. Y eso es muy peligroso porque básicamente lo que está sucediendo es que están poniendo en manos del mismo sistema. Nosotros tenemos la experiencia en Nicaragua de saber cómo el gobierno califica una noticia falsa. Y lo hablo precisamente porque para la cobertura sanitaria de la COVID-19, la gente estaba denunciando entierros express, estaba denunciando que sus familiares estaban muriendo por COVID-19 y la misma Rosario Murillo, vocera del gobierno, acusó esas denuncias como falsas. Entonces, para el gobierno falso simplemente es aquello que no le conviene, no necesariamente que sea algo irreal o inventado. Entonces, para nosotros esto es de suma preocupación y la gente lo sabe. La gente sabe que aquí no estamos cuestionando que se regulen los nuevos delitos que surgen a través de las nuevas tecnologías, porque de hecho hay crímenes como el robo de identidad, como la pornografía infantil, como el fraude electrónico que deben ser regulados y que corresponden a nuevas formas de operar del crimen. Pero el tema de noticias precisamente es un tema muy delicado. Hay que hacerlo con mucho cuidado y sobre todo hay que saber que estamos en una dictadura, básicamente que controla a todos los pueblos del Estado y no podemos permitir que la prensa independiente sea sometida a una ley tan restrictiva como la que estamos apostando a desaparecer al periodismo. La verdad es que esto nos lleva a tener a nosotros contra la espada y la pared. ¿Por qué los medios de comunicación se abstienen de publicar algunas notas? Por la misma autocensura. Y esa autocensura viene del miedo de una demanda, viene del miedo de que me cierren, viene del miedo de que me confisquen, porque ya nos han amenazado con confiscar a nuestro equipo. Creo que a Jennifer también le ha pasado lo mismo. Y esto es algo que nos mantiene a nosotros como en esas horas. O sea, publicamos, no publicamos, publiquemos, porque tenemos que hacer el trabajo y tenemos que decir la verdad al pueblo, en este caso al pueblo de la costa caribe. A nosotros eso nos ubica a sentarnos, a analizar, a poder direccionar nuevamente nuestras estrategias para no ser abatidos por esta dictadura, porque eso es lo que quiere abatirnos, cansarnos y destruirnos finalmente, para luego desaparecernos. Entonces tenemos que sentarnos a reestructurar nuestras estrategias en redes sociales y de alguna manera buscar la forma de, en estos tiempos, hacer un nuevo periodismo digital que esté ileso, que salga ileso dentro de lo que se pueda, de estas nuevas leyes que quieren interponernos a todos. Yo lo que veo sucediendo es que, digamos, ven a un grupito en un lugar y llega la policía, le pide a cada uno su teléfono y ahí seguro hay un delito que está previsto en esta ley. O sea que ya tiene la excusa perfecta para echar preso a todo el grupito que está ahí. Entonces esa ley viene a traerles esa herramienta. Obviamente también se convierte en una herramienta para callar las voces de los que hablan en internet. Eso está, afecta a los periodistas, pero no solo a los periodistas. La naturaleza de las redes sociales y de los medios sociales es que cualquiera puede manifestar su opinión. Entonces todo el que lo haga sin ocultar su identidad automáticamente se convierte en delincuente perseguible en peligro de pasar años en la cárcel. Pero acordémonos, ellos deciden a qué delito, o sea, ellos escogen como que fuera el par de zapatos del día, a qué delitos te fabrican. Claro.